¡Soy la acidez! ¡Dame la cola ahí y te doy la acidez allá! La acidez no avisa y aparece en cualquier momento. Por eso los especialistas en salud recomiendan el práctico Ditosil Plus. Su exclusiva fórmula combina cuatro ingredientes activos que logran combatir con mayor efectividad la acidez y que juntos actúan al instante. Ditosil Plus de Sherry Plug. Cuatro ingredientes activos para una efectividad inmediata. ¡Gracias!